Venga, vamos a hacer resta sin llevada Por ejemplo, 763 menos 341 ¿Cómo se hace esto? Yo no me acuerdo A mí se me ha olvidado Venga, ¿qué hago? Los dedos te los voy a cortar ¿Pero qué está pensando? ¿Qué? ¿Pero tú por dónde empiezas a hacerlo? Por aquí, ¿no? ¿Y cómo hace? ¿Qué dices tú? Yo es que no me acuerdo cómo era esto ¿Cómo era? ¿Te da vergüenza? Venga De 1 a 3, ¿cuánto van? 2 Por 2 se pone aquí De 4 a 6, ¿cuánto van? 2 Y de 3 a 7, ¿cuánto van? 4 Está muy fácil Está muy fácil porque no hay que llevarse nada A ningún lado 592 menos 231 Venga Venga ¿Qué pongo aquí? ¿Qué pongo aquí? ¿Qué pongo aquí? La pregunta clave La pregunta clave La pregunta del millón es De 1 a 2 ¿Cuánto va? ¿O cuántos van? Depende ¿Cuánto va de 1 a 2? Para llegar del 1 hasta el 2 ¿Cuánto van? 1 1 1 2 1 1 Ahora, la pregunta del millón es De 3 a 9, ¿cuántos van? ¿Cómo? 6 Y de 2 a 5, ¿cuántos van? ¿Cómo? Ya está Fácil, ¿no? ¿O no? Vale Ahora, llevando La pregunta del millón es